Te puedes ir muy lejos de mi, porque el amor no es para ti La vida es una confusión, no existe ya ninguna ilusión Tu mundo es de otro, en busca de él, vete, vete, vete Yo creí en tu sinceridad, yo creí en tu falsa fidelidad Si tú no estás, es mejor así, pensar en ti ya no podría ser Porque merece la luz del sol, casi la nube de la traición Y mientras sangra mi corazón, oh nena, vete, vete, vete Yo creí en tu sinceridad, yo creí en tu falsa fidelidad Yo creí en tu sinceridad, yo creí en tu falsa fidelidad Tú no estás, es mejor así, pensar en ti ya no podría ser Por fin veré la luz del sol, y así la nube de la traición Y mientras sangra mi corazón, oh nena, vete, vete, vete Yo creí en tu sinceridad, yo creí en tu falsa fidelidad Te lo debo de la traición